Hola amigo, ¿cómo estás? Soy César con César y Pamela.com y hoy en este Facebook Live te voy a explicar por qué fracasas. Por tres cosas. Por la razón número uno, en lo que te enfocas. Razón número dos, por lo que te dices. Razón número tres, por lo que haces o no haces. Estas son las tres razones. Conéctate, aquí está mi información abajo. Comparte el video, dale like, suscríbete. Compártelo con alguien que crees que necesite escucharlo. ¿Por qué fracasas? Te voy a decir la clave. ¿Y cómo combatirlo? Para siempre. Soy César con César y Pamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad.